Bienvenidos a Universo E.E. Hoy estaremos hablando del partidazo que se mandó Joaquín Rivas en el encuentro con su equipo que ganó 3 a 1 el FC Tulsa ante el Oklahoma City y me estará acompañando mi amigo Jesús para hacer el análisis, pero antes de pasar a saludar a Jesús recuerda que tienes que suscribirte a este canal que estamos a nada de llegar a los 2.000 suscriptores, síguenos en mi página de Instagram suscríbete, enciende la campanita que subimos videos todos los días y como hoy dos videos, así que Jesús Como siempre, para mí es un verdadero placer estar aquí hablando de fútbol y en este caso más concretamente del doblete de Joaquín Rivas y su participación los 90 minutos en la victoria del Tulsa frente al Oklahoma City, un partido muy interesante y en lo individual partidazo del futbolista salvadoreño En el primer tiempo fue un partido más de tú a tú aunque dominó mayor parte del partido el FC Tulsa en el segundo tiempo ya con el resultado a favor pues el FC Tulsa trató de resguardar su resultado y no fue al ataque como el primer tiempo en el primer tiempo sí fue bastante disputado un Joaquín Rivas que jugó por la banda por la banda derecha, si no me equivoco por la banda izquierda, perdón y que usualmente es un jugador que luce bastante cuando lo dejas jugar libremente es decir que vaya desde dentro hacia afuera de banda derecha hasta interiores porque tiene una cualidad que es su agilidad y su habilidad con los pies así que es un jugador que constantemente busca sus carriles interiores y que pisa el área y te hace mucho daño no es un jugador de esos carrileros que te desgasta la banda, te levanta centro no es un jugador que gusta más del juego combinativo y de meterse en el área chica para ser prácticamente un segundo delantero Sí, efectivamente lo vemos ahí bueno, moviéndose un poco con bastante libertad da la impresión que el técnico pues le deja a él moverse un poco por donde él considere es zurdo, sabemos le gusta jugar a uno o dos toques sí, es verdad que los primeros 15 o 20 minutillos quizá le costó un poquillo más entrar en el partido pero ya luego se fue enchufando cada vez más y bueno, el primer gol estuvo muy listo y el segundo pues bueno una obra de arte, ¿no? Bremer Gittgold llega por una elaboración de una jugada con todos sus compañeros y la termina de finalizar y estuvo atento y listo ahí en la jugada para empujarla, ¿no? pero en el segundo fue un golazo el primer gol llega al minuto 29 y el segundo llega al minuto 36 y un Rivas que como yo lo mencionaba en el video de las noticias o sea, es una volea le pega de primera para pegarle a ese balón de primera que venía ya no venía fácil porque venía después de un rebote y venía con un par de comba ahí le pega de primera le pega de tal manera que se mete a la esquina y al arco perdón, a la esquina y lejano del portero que ni siquiera se mutó o sea, ya la vieron adentro y fue un golazo al ángulo de primera de volea como lo quieran llamar pero una una delicatete una finura que es un jugador muy habilidoso y lo demostró en este segundo gol Sí, efectivamente en el primero le dio con mucha potencia como bien estabas comentando no era tan fácil porque el centro venía ahí con algunos potes aunque estaba cerca del portero pero definió muy bien y el segundo pues la verdad es que estuvo con una calidad increíble poniéndola por encima del portero una especie de de vaselina pero bueno, se la tiró por arriba pero de volea o sea, bueno un movimiento un poco raro la ejecución pero fue un verdadero golazo y independientemente de los dos goles estuvo muy solidario combinando con sus compañeros jugando pues muy sencillo y la verdad es que estuvo verdaderamente bien Joaquín Rivas y recordar que es el primer partido de esta USL Champions así que inmejorable debut en esta temporada de Joaquín Rivas con un doblete y ojalá que siga así ¿no? Excelente debut del jugador y con pie derecho pues el equipo inicia como tú dices esta esta primera jornada de la USL Championship y también a ver en el primer tiempo como habíamos mencionado jugó un poquito más liberado en el segundo sí que tuvo labores un poquito más de marca de retroceder de bajar líneas y él indudablemente tenía que retroceder ayudar a sus compañeros que lo vimos en labores de marca también haciendo lo correcto pero se vio que en el primer tiempo influyó más en el ataque que en el segundo porque justamente al ser un jugador que lo dejan de cierta manera libre para que se pueda mover de interior o de fuera hacia adentro de interiores todo esto pues en el segundo tiempo ya con un poquito más de labores de marca pues desluce un poquito ese juego de ataque pero yo lo vi muy correcto como tú lo mencionas solidario en una jugada en particular que estuvo cerquita de hacer penal la quitó pero al filo pero muy bien muy bien y luego salió jugando bastante solidario sí que se lo vio más cansado se lo vio muy cansado ya en el segundo tiempo porque era un constante ir y venir tenía que ayudar a ese equipo a salir con el contragolpe ir con balón dominado proyectarse al ataque cuando el equipo salía al contragolpe y cuando estaba tenía que retroceder pues tenía que indudablemente retroceder con marca y rápidamente y eso lo desgastó pero que hasta el final intentó meter y dio el 100% para ese equipo así que eso es importante porque todo esto el técnico lo ve y lo va a tener muy en cuenta y no solo él sino que incluso otros equipos que puedan estar interesados porque seguramente va a ser de los jugadores más destacados en esta USL sí efectivamente como bien estabas comentando en el segundo tiempo pues yo creo que también el FC Tulsa digamos que intentó de adormecer un poco el partido y que pasaran pocas cosas y evidentemente el rival juega Oklahoma luego se pusieron con 1-2 el partido parecía que pudiera peligrar un poco y ahí Joaquín Rivas pues se puso a trabajar en faceta defensiva que lo hizo bastante bien y nada en cualquier caso luego ya en los minutos finales consiguieron el tercer tanto así que que bastante bien y nada decir que por cierto en la temporada 2018 en este mismo equipo Joaquín Rivas metió 12 goles en 30 partidos así que ojalá que pueda superar su marca personal sí aparte que el tercer gol que llega a su equipo llega después de una jugada que él casi hace el hack trick que el arquero la sacó pero en extremis y después o bien el tiro de esquina que en el tiro de esquina sí que llega la jugada de gol para el tercer tanto así que como tú lo mencionabas tiene muy buenos números anteriores y comienza de muy buena manera así que esperemos que le siga yendo bien porque es un jugador maduro futbolísticamente y yo creo que le quedan un par de años de buen fútbol y que más que si lo pudiera fichar un equipo de la MLS o de cualquier otro país pero de primera no así que algo más que nos quieras comentar Jesús o te despides nada ya sabes que para mí es un verdadero placer estar contigo hablando de fútbol en este caso de Joaquín Rivas 29 años zurdito con buenas condiciones y que va a ser muy importante que llegue en buena dinámica con goles con minutos pensando en la selección y nada como siempre ya sabes me tienes aquí para cuando lo precises que me encanta estar contigo aquí hablando de fútbol que te va muy bien así que le recomiendo a la gente que se suscriba a tu canal y nada nos vemos en próximas ocasiones agradecerte por esas palabras igualmente por tu tiempo a toda la gente también suscribirse al canal y la página de Instagram recuerden que también subimos el debut sobre Roberto Domínguez noticias todos los días así que si te parece alguna novedad pues vete a ver después de este video lo que son las noticias y sin más yo me despido chau chau novedad 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 novedad